Música Me superan en número, pero con todo la suerte está de mi parte Bienvenido a la crieta del invocador Toquen la marcha Me superan en número, pero con todo la suerte está de mi parte Así se hará Denme un objeto inmóvil y cerraré la boca Treinta segundos para los últimos Demasiados nunca se retiran Me superan en número, pero con todo la suerte está de mi parte Me superan en número, pero con todo la suerte está de mi parte Por el triunfo Denme un objeto inmóvil y cerraré la boca Se han generado súbditos Mi rey lo ordena Me superan en número, pero con todo la suerte está de mi parte Toma un consejo y una lanza de propina Siempre adelante No, con todo la suerte está de mi parte Sigo Algo Té